Nos vamos con un tema de Perú y después nos vamos con la primera descarga para los clubes de baile que hoy nos hacen el favor de acompañarnos. Vamos a ir a, el tema nace en el Perú, hoy se discute en esa cabina para bailar Martín Carrera, el tema que nos dice que es un clásico comando en la montaña, música del Perú. Vamos a bailar el primer tema que viene desde los Andes, hoy llegó Panamá de los Chales para el cotón, para el corazón para Jimmy, para Julio Nágera, para Fabián y la gente de sonido estrella en el Carnaval de los Chales. Vamos a ir a, el tema nace en el Perú, se expande en el peñón de los baños, con la esencia original. Vamos a ir a, el tema nace en el Perú, se expande en el peñón de los frutos de baile que hoy nos hace un poco más de la vida. María Tilla, San Lucas Satoshi, en Caganjeros de Corazón. ¡Échalo, Marcito! ¡Adiós! ¡Vamos allá, sabrosos! ¡Dice! ¡Ay, lindo, sergallido de las dores! ¡Zurdos! ¡Legos! ¡Zurdos, yo, que vino! ¡Ana Manzana, Cera! ¡Loblos! ¡Alba Voz, Lula! ¡Barrio de la Calavera! ¡Ay, lindo, sergallido de las dores! ¡Dono, el sabor! ¡Y se van los locos! ¡Agrícola, aquí están! ¡El famoso Checos! ¡Vicky, ricky! ¡Ozón y Luis Salopina! ¡Hola, aquí los del juego! ¡Y yo, tapán, que para que se caen en el pecho! ¡Vámonos! ¡Coquín! ¡Doria, Doria! ¡Logazo, Tony! ¡Odigo, para Oscarín! ¡El Rolas! ¡Hola, delincón, servizada! ¡Allá, allá! ¡Logazo, el niño! ¡Sabor! ¡Ay, no más! ¡Vámonos! 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 Llegó la queja de Santo Domingo con llegar Los hermanos Casillo presentes Y si cargamos ¡Vamos! Y dice Para la gran gallina de grado del pueblo de Hidalgo ¡El Alex! ¡Allá! ¡Omasito! ¡Ales, a los! ¡Allá se ayuda el montón! ¡Allá, un saludo! ¡A la Mari! ¡Le vamos a dar la vida al proyecto llamado Pai! ¡Sivo, el codonjero! ¡Venga, el sol! ¡Y la voz de la María! ¡Allá, el negocio se reporta! ¡Allá, un saludo! ¡Y la voz de la María! ¡Sivo, la María! ¡Para Díaz! Más sabrosa la música de Perú Hoy empezó a bailar Bocahontas Ya bailó, amiguitos Hoy nos acompaña Pablito de Alastegas ¡Adiós! ¡Sabor! Dice para que baile mi cara Neymar Guadalupe Mi compadre Dulce Danci Mi compadre Mario El enfermero loco Allí en Cervanico Mi cocina con con el corazón ¡Vale el sabor! Subo a la banda de los Putlas Con Amarty Carrera Andrés Hernández Cerro de la Cruz ¿Qué cosa? Para el Chava Ocone ¿Dónde van los superbeyes? El Chava Ocone El Chava Ocone El Perú Con la amarilla El Ocone El Chava 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 Ocone especial a toda la gente que hoy no se acompaña aquí en la rueda y analiza como le desea para mandar todos los alumnos. Hay una buena música para que empiece a ver el famoso Caracas, para la gente que no se acompaña, este clásico que ya no nos dice en esa cabina, la paz nunca será, para que vea el famoso Aliter, para la rienda que no se acompaña y ese ritmo de salsa brava nos dice para recordar, la paz nunca será. Baila salsa, baila más, ya se vuelve la rueda con el cuidadito, ahora venga la letra. ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? ¡Y qué rico! Para el Quiroz. ¡Vamos a los niños la paga! ¿Alguien para aquí se cante pegue? ¿Qué qué? ¡Suelvo el sabor! ¡Vamos! ¡Vamos! me gustan los coros, ahora que vengan los coros, como me gustan los coros, ahora vengan sabores coros, ya pasa lo que nunca será, 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 ya pasa lo que no será, ya pasa lo que nunca 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 será, ya pasa lo que ¡Rumba! ¡A la vemos! ¡A la mano de la noche! ¡Vaya alzamos! ¡Ahora otro pedacito de esa salsa para que vean el siguiente baile! ¡Y dice así! ¡Oscar Rolas! ¡Delincuencia realizada! ¡Ahora otro pedacito para que vean el siguiente baile! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Dice Cargas! ¡Y dice! ¡Suelta el sabor! ¡Ruca! ¡Ruca cabina por favor! ¡Adiós! ¡Vamos amigos sabrosos! ¡A la venga a los coros! ¡Adiós! ¡A la paso que nunca serán! ¡Oye mira mi amor! ¡A la paso que nunca serán! 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 ¡Sonidos! ¡Vamos, amigos, sabrosos! ¡Y dices! ¡Étalo, Marcito! ¡Ahora con sabor! ¡Escuchan las psicodélicas! ¡Ay, Pedro! ¡Pedrónico! 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 ¡Ay, no más! ¡En la música! ¡No llega un cambio de la Guerrero! ¡Llega Pumachenka! ¡Ay, un segundo! ¡Y si quieren! ¡Ay, viene el sabor! ¡Van a cargar! ¡Buena música! ¡Suelven el sabor! ¡Ay, no sé cómo ya las manos unidas! ¡Y dice! ¡Andas unidas! ¡El vinilas! ¡La braquita de Segurico! ¡El carajo! ¡Su esposa, Eli! ¡Era Sikari! ¡Vamos! 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 ¡Sabor! ¡Ay, no más! ¡Ahora viene el cambio! ¡Escucha gargas! ¡Y dice! ¡Ay, no! Sente el sabor Vamos a ver la salsa La palma que se da Y dice Mira las ruedas Vámonos Viene la música ¿Vale con el coreano? ¿Estamos? ¿Van otras pelas con el club de baile? ¡Adiós! ¡Vámonos! Como algo de la música fresca No podemos decir que es nueva Porque la música pues es de nadie Hoy vamos a trabajar como algo que tiene mucho Que no se trabaja en los Unidos Hoy vamos a trabajar y nos dice para bailar Con la música de Sudamérica Y para que quede grabado en las sombras de la bodichita del sabor Para criticar en la pastora en Nicomán Hoy por cierto nos acompaña la banda ruda Hoy vamos a mandar su musical para el famoso escato Para el cc y la banda que nos acompaña en ese drama Vamos a bailar sabroso Ese tema que nos dice para bailar Se llama la cumbia y viene de los Andes Vamos a ir a, el tema lo dice Que bonito upload empieza esa grabación Hoy dedicado para que empiecen a bailar Allí en la rueda Para el pichi Para la única la vera Vamos a bailar Hoy nos acompañan esa noche Vamos a bailar sabroso ¡Sedalismo! ¡Vámonos! 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 El barrio más que mi hermano Llega la boca de verde El barrio de soya Nos apoya Hugo Bos ¡Vámonos! ¡Con el sabor! ¡Con el sabor! Sabor Abrazo ¡Ay, Gordión! ¡Y se va a ir a baile! ¡El famoso Luis! ¡Rico, brico y suerte y gritos! ¡Para salir! ¡Y churrita! ¡A los niños de pae! ¡Sabor! ¡Y dice! ¡Y se va a ir a baile! ¡Vamos, familia Flores! ¡Sabor! ¡Vamos, abandones a nuestra Puebla! ¡Ay, nos acompaña Cheronghi! ¡Y la Marilla! ¡Vamos, señor Gujeras! ¡No llegó el voto! ¡Oro, tío, más sonido, Sotillana! ¡Adiós! ¡Y se dedica a ese tema para que empiece la baila más de la gente del gallo! ¡Sorgo, judío! ¡Va, Camilo! ¡Oro, Martín, sacera! ¡Y la Marilla! ¡Vamos, salto! ¡Vamos! ¡Y se! ¡Adiós! Amina García, Santirino Chimalacá, hace 31 años la coña de corazón ¡Ay, Garrión! ¡Vámonos! ¿Y ese tema del gato? ¿Quién le hace? ¿Ya llegó? ¡Ay, no sé qué baila! ¡Ay, no sé qué baila! ¡Vámonos, amor! ¡Y en la rueda! ¡Dani! ¡Los primeros líderes! ¡Ese tiene los chavocones! ¡Ay, Garrión! ¡Vámonos, amor! ¡Vámonos, amor! ¡Vámonos, amor! ¡Vámonos, amor! ¡Allí en el Salama! ¡Nay, Garrión! ¡Vámonos, amor! ¡Hay un saludo para el chino! ¡Vámonos, amor! ¡Sabor! ¡Hay un saludo para el chino! ¡Sí, Gary! ¡Dice! ¡Hala! ¡Vámonos, complexities! ¡Hay un saludo para el Chino! Y se tenemos dedicados Hoy nos acompañan Elginas Yo traigo un viejo de limón Para el Socorrito El Alex Amasito ¡Ay! ¡Ay, que tu venga! Siempre en esencia original Bueno, pues un tema sabroso para bailar Hoy dedicado con mucho cariño para la gente Que siempre está el pediente de la buena música Hoy tenemos saludos, dice, para el famoso Kiki Ya presente en Coderecos Hoy en Coderecos La realidad Que tenemos que asistir Dice, para el siglo de la Calpa En el que se acompaña la doble D Para la banda de los barrios unidos Vamos a trabajar Barrios dedicados para los clubes de baile Que tanto nos acompañan Hoy nos acompañan los líderes Les vamos a mandar un saludo Siempre, siempre viene Ya viene también su aniversario Nos vamos a poner de acuerdo Para festejar El tercer aniversario Del club de los líderes Cuando menos se imaginan Lloran de feliz Hoy nos acompañan los coquetas de unión Hoy nos vamos a mandar un saludo Porque la vida es así Todo el mundo se pregunta Porque la vida es así A los líderes sonar este tema Para los clubes de baile Para que se forme grande, grande la rueda Hoy nos acompañan Chabacón Hoy nos acompañan El club de baile Super Reyes Hoy en Saludo Vamos a formar grande la rueda Llegó la hora de los aerobis Y va dedicado Para Ivana Allí en casita Club de baile Los líderes Para el sonido mambo Para el sonido mambo Y pachanga La gente de casa Martín Carrera Vamos a bailar este tema Que es un shingalit Ha dedicado para el famoso coreano La banda que nos acompaña Matos locos Señor de los baños Ha dedicado para que se forme la rueda Con club del motor Y eso dice un shingalit Un montulo Vamos a ir a Ritmo Ese es un shingalit En el sabor Y dice Sabor Dice varios sonidos Ando tan seria Cabeza de Juárez La polvo lunga Y el rinicopo callejero Escucha Sabor A garigalos Para Mari Los de fotón Rosita A la paviola A Timoní A los chavarros Abierte ve Y dice Chavarros 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 Cabo del Ocho Sabón Hay de Jesús El bailador Escucha Swing it, baby, swing it Tenga la ola, tenga la ola Hay no más Hay dolera Y es de arriba Hay presente Hay para acá, mi rap Así necesita Ese Con un sabor Lo de baile Y el montón Lo de baile a los reyes Lo de baile a los líderes Ahora venga Silviano Bordomar Con atención Con atención Y rola Fue Suez T BH ¡Gracias!